Hola, hola, yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videito. Mi bella gente, les quiero contar que me encuentro en Chichicacenango. En estos momentos estoy exactamente en un municipio que es del departamento de Quiché de Guatemala. Y les quiero comentar que les quiero grabar el hotel en el que me voy a estar quedando acá porque es el mejor hotel de acá de Chichicacenango. Así que les voy a comentar todo lo que hay por conocer y sobre todo se los voy a estar mostrando. Ya voy subiendo las gradas del Hotel Santo Tomás. Y wow, este hotel de verdad que está muy bonito y sobre todo me decían que prácticamente viene siendo un museo porque en realidad hay mucho que ver acá. Vean, o sea, encontramos todo esto y no, me encanta, me encanta. Ustedes se fijan, es un hotel muy muy bonito y en realidad en estos momentos voy a estar entrando a la habitación. Ya les voy a contar y les voy a mostrar, claro, más acerca del hotel porque está muy llamativo, muy interesante. Aparte de esto, cuenta con restaurante, cuenta con bar y también tiene piscina. Así que no, hay mucho por recorrer. Imagínense todo lo que ya recorrí. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Está súper súper genial. Bueno, vamos a entrar a la habitación para mostrárselas y sobre todo ya les voy a seguir mostrando todo el hotel porque está grande. ¡Me encanta la habitación! ¡Vean esto! ¡Qué increíble! Y aquí está la colchita chapina. ¡Ay, me encanta! La habitación está bastante espaciosa. En serio que está muy, pero muy cómoda. Así. A veces aquí me acabo de sentir súper cómoda con solo entrar. Aquí tenemos el baño, el baño. Aquí está la cucha. Solo, con solo entrar aquí me siento como que una paz, una paz y una tranquilidad. Está muy espaciosa, está súper completa. Tiene tanto como para estar sacaditos aquí. Tranquilamente. Algo que sí me llama la atención y que nunca yo había visto es esto. Efectivamente, tenemos para chimenea. ¡Guau! 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 Jamás había visto algo así. En realidad, a mí me habían dicho que me recomendaban el hotel, pero se quedaron cortos en describírmelo porque es el mejor de Chichicasenango. Efectivamente. Por cierto, en el baño, vean, encontramos una secadora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! A la par del baño, acá hay una puertacita. Vamos a ver qué es. ¡Ay! Es para guardar tus cosas si quieres colgar tu ropa. Y vean, hay colchitas calientitas aquí. Aquí está la colchita chapina. ¡Qué rica! ¡Qué rica se siente! Y bueno, les voy a seguir mostrando todo, todo lo que hay porque en serio está súper, súper grande. Probablemente, probablemente se los muestran mañana, pues ya lo van a ver. Pero porque está como que quiere lloverlo. Les vamos a mostrar todo lo novedoso y todo lo bonito que nos ofrece. ¡Me encanta! ¡Buenos días, mi bella gente! Voy saliendo de mi habitación. Por cierto, es la número 38. Acá tengo la llave. Les quiero comentar que les voy a estar mostrando en realidad cómo es este hotel. Porque es un hotel muy bonito. Inclusive, este hotel es tan, tan interesante que es rústico, con habitaciones de manera colonial. Entonces, vamos a ver qué tal les vamos a ver. Bueno, acá está mi habitación. Va a ser punto de referencia. Vamos al lado de acá, que es lo que vamos a encontrar. Seguimos encontrando habitaciones. Y si se fijan, aquí siempre vamos a encontrar esto. Efectivamente, donde es la madera, donde es el barro, influye mucho acá. Por ejemplo, acá tenemos unas máscaras que son hechas de madera, ya que acá hacen mucho acerca de eso. Inclusive, hay mucha historia. Y, sobre todo, está muy decorado. A mí me gusta cómo está decorado. Y bueno, acá se terminan las habitaciones. Vamos a ver qué hay de este lado. ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Vean esto! Esto es una máquina de coser. Ya está. Bueno, acá le faltan algunas piezas. Inclusive, aquí va el carril de la hilera. Entonces, por todo esto, acá pasa la hilera para bajar aquí. Y por aquí es donde se pone la aguja y es donde da las puntadas cuando mueves la parte del pedal. ¡Qué increíble! Acá hay mucho más. ¡Qué bonito! Esto tiene para dos carriletes de hilera. Inclusive, miren esto. Viene siendo prácticamente... Para mí, yo lo conozco de la siguiente manera. Que es romana. En realidad, significa que es para pesar. Acá, por ejemplo, puedes poner tus cosas. Y esto ayuda a que nivele el peso. Entonces, lo van haciendo para acá, para acá. A ver. ¿Ustedes cómo la conocen? Porque yo la conozco de esa manera. Lo que sí sé es que esto puede variar. Porque donde yo la conozco así es en El Salvador. Y es un poco diferente también. Bueno, vamos a ver. Y bueno, en la parte de acá. Miren qué hermoso. Me encanta. Algo muy llamativo para mí. Y es que a todo el hotel le han decorado de la manera siguiente. Que vienen siendo plantas. Entonces, al decorar así, de esa manera, con plantas, se ve inclusive más, 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 más llamativo. Y llegamos al área donde se encuentra la piscina. Ya que ellos también cuentan con piscina. Y está muy bonita. Qué rico. Pero ¿saben algo? Está haciendo frío y yo no estoy segura si yo me bañaría en estos momentos así. Sin embargo, se ve súper rico cal para tomar el sol, inclusive para poder tomar tu desayuno acá. Está muy bien. Vean esto. Qué bonito. Acá está súper, súper bien. Y la piscina, voy a aclarar una cosa. Está limpia. ¿Sí? Está limpia. Lo que vemos normalmente acá, esto, en realidad no es suciedad. Está muy limpia. Y algo muy llamativo es lo que tiene en el centro. Lo que tiene en el centro es azulejo. Todo, pero sí tiene una figura. Bueno, qué bonito. En esta parte también veo que hay habitaciones. Pero, en realidad, no pierde, si ustedes se fijan, no pierde lo colonial. En la parte de acá es donde están las habitaciones que les acabo de mostrar. Inclusive hay gradas para acá y aquí van más. Está muy bonito, muy llamativo. Me encanta. Bien, vamos a continuar por donde veníamos. No porque me puedo ir también por otro lado. Pero vamos a irnos justo, justo a pasar de nuevo por la habitación donde yo me quedé. En realidad, les quiero comentar que está bastante grande. Vean, me puedo ir por acá y allá cruzar a la derecha o me puedo ir por acá. Pero les muestro desde acá. También, antes que todo, miren esta belleza. Son sillitas. Me encantan. Ahí hay otra, incluso. Me gustan. En serio, qué bonito. Guau. Solo vean esto. Desde acá podemos apreciar más todavía de cómo es este increíble hotel. Qué bello. Y como ustedes pueden ver, en serio que me quedo corta con decirles es el mejor hotel de Chichicacenango. Me quedo corta porque inclusive ya ustedes están viendo todo, todo lo que tiene. Y está muy bonito de una manera decorada increíblemente. Que yo jamás había visto un hotel verse decorar así. Y algo también es que cuentan mucho con, por ejemplo, con esto que viene siendo Nazareno. Y aparte, aparte. Hay muchas más figuras, le podríamos llamar. Pero algo muy, muy bonito es que te sentís como en casa. Bueno, vean esto. ¡Me encanta! Muy, muy bonito. Esta es una parte, nada más. Si ustedes se fijan, hay un pasillo. Y acá en medio va otro pasillo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vean esto. Acá es donde está el otro pasillo, que es en medio. Entonces, tenemos la posibilidad de ver tanto de este lado y vamos también a ver de este lado. Vean qué grande y bonito es el hotel. Me ha fascinado. Me ha fascinado. Buen día. Sigo caminando. Acá es dejamos la parte central y hasta allá. Entonces ahora voy a pasar justo justo por la otra área que les mostré Y es muy muy bonito poder apreciar que acá también encontramos esto Que viene siendo ya prácticamente cosas antiguas Por eso es que se cataloga la forma que le han dado a este hotel La decoración, la manera que fue construido, las puertas Por eso es que se cataloga como muy rústico, colonial Entonces eso es muy llamativo Inclusive encontramos, he visto esto Encontramos esto que es como una forma de cofre Y eso me encanta, me encanta, me encanta Estamos de este lado, hoy les muestro la vista que yo tengo Vean esta vista, me fascina En la parte de allá es la central y hasta allá inclusive hay más Es lo que les acabo de mostrar En la parte de abajo tenemos esta fuente y hasta allá hay otra fuente Entonces ya les voy a ir a grabar abajo para que puedan conocer más Y sobre todo comentarles que efectivamente Venir a este increíble lugar no te tienes que ir a otro lado Te tienes que venir al Hotel Santo Tomás Me encanta Vean esto ¡Qué divino! ¡Wow! Muy, muy bonito Y bueno, allá es donde andábamos Al lado izquierdo Para mí Ya está la piscina Y es lo que les comentaba Que también me podía venir por acá Sin embargo lo iba a hacer aquí ¡Qué bonito! Acá tenemos también otra área Donde encontramos más que todo muchas plantas naturales Y bueno, vamos a bajar Antes de bajar Imagínense que todo aquello también es parte del hotel La ventaja del hotel Para tener plantas tan bonitas Es que siempre las mantienen En el aspecto de Les están echando agua Entonces por ejemplo Las que están Como las que no están colgadas Así como esas Esas están colgadas Me imagino que ellos son las que se encargan Para estar viendo lo del agua Y todo lo demás En cambio Estas Creo yo Que prácticamente Están como que Recibiendo la rica lluvia Que acá En Chichicastenango Cae Incluso He tenido Una muy buena suerte Gracias a Dios Que no ha llovido Bueno Me mojé un poco Pero Valió la pena Vale la pena Conocer este lugar Es bellísimo Es bellísimo Te lo aseguro Que no te vas a arrepentir De hospedarte En este hotel Ya bajamos Y estas plantas Son las que tenemos Por acá Inclusive Vean Ahí tienen A la virgen Y me gusta Como la tienen Adornadita Plantitas Wow Belleza total Belleza Belleza Por cierto Una gran Pero gran Ventaja Del hotel Santo Tomás Es que tiene Parqueo Normalmente Normalmente Es muy importante Que busques El hotel Donde hay Parqueo Como lo viene siendo Chichicastenango Por eso Considero que Si o si Tienes que hospedarte Si o si En serio Vale la pena El hotel También cuenta Con Restaurante Que por cierto Es este Vean Que bonito Es el restaurante Del hotel Inclusive En esta área Tenemos Una chimenea Y Sobre todo Sobre todo Vean Esa decoración Siempre Siempre Hay barro Me encanta Me encanta Está muy bonito Muy espacioso Y Sobre todo Les quiero decir Que En general La comida Es riquísima Al salir Del restaurante Tenemos Esta área Que ya se las había Grabado Es Muy grande Y sobre todo Muy espacioso Este Es El bar Con el que El hotel También cuenta Ya que Les comento Que está Muy espacioso Y sobre todo Está Súper Bonito El bar Con el Y ya está. 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 Y dan cierta hospitalidad porque los loritos hablan. Entonces, a los turistas a la gente les gusta ver estas especies un poquito más de cerca. Correcto. Inclusive, hace unos minutos habían personas que estaban tomando videos, fotos, porque vienen siendo llamativas. Y bueno, esa es la área donde tienen dos puentes. Sí. Y ya tenemos la primera puente. Y esta es la segunda, así que eso ha sido parte de algo de información del hotel, algo adicional que pudiera agregar, a dónde los podemos encontrar, información para hacer una reservación. Nos encuentran, nos encuentran en Facebook y nos encuentran en Instagram y también a los teléfonos que los vamos a poner, ¿verdad? Sí, en las páginas los vamos a poner. Y ya está. 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 Entonces ustedes son todos bienvenidos. Aquí estamos a las oro emisión. Muchas gracias, así que yo les dejo este video acá y que nos vemos en el próximo video. Y ya saben, les recomendamos este hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!